Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Saludos para Luis Romeo Jiménez Caminero Pero bueno señor, y esta maravilla Y esta maravilla Por Dios, y esta maravilla Estamos hablando Luis, de... ¿Cómo tú le dices a tu pareja cuando tú tenés amor? ¿Qué apodo de cariño tú le dices? Mami Mami Mami, sí ¿Y cuándo estás molesto? No, no le digo nombre No le digo nombre Miradas Ya Su mirada Aprendí a mirar para no ofender La mirada ha resuelto muchas cosas Es así, te invito el problema Que te iba a decir que el chofer ¿Qué pasa con el chofer? No, yo ya salí de él No, pero ¿qué pasa? Sí ¿Lo cancelaste? Sí, lo cancelé ¿No, y por qué? Bueno, ayer Él llamó al gobierno en la mañana Se puso a discutir con Alvarito de la guerra De Ucrania Ayer Llamó No, no, atrevió, no Él llamó Y Alvarito Cree que está hablando con una gente Que sabe Que sabe Y le ha hecho una historia Y le dijo Eso es mentira Usted no sabe, viejo El diablo Lo que usted está hablando Ese pleito es por mujeres Eso es pleito Putín Putín Que yo que es un lío Con una coraniana Le dijo Alvarito Le dio como una cosa mala ¿Tú has visto? Sí, sí, claro Y lo citó para abajo Sí, el banqueo El banqueo La guerra de Troya Fue por una mujer Fue por Elena Para que lo sepa Para que lo sepa Entonces Ya yo decidí salir de él Porque tú le faltas El respeto a Alvarito Se metió a Interactivo No, él lo citó Él lo citó para abajo Alvarito lo citó Y él me dijo Voy Y digo Pero tú te estás volviendo loco Tú te estás Respeta Pero que desde cuándo Se metió a Interactivo No Para llamar programa No, él tiene un TikTok Él tiene un TikTok Es difícil ¿Quién? Que un general prohibió Los TikTok en la guardia Luis Le dijo Deja de estarse Partiendo Haciendo bailando ¿Qué es esto? Porque Demasiado al norte Es al sur Exacto Hay instituciones Que hay que mantener Afuera de toda esta chelcha Hay instituciones Una cosa es la libertad Una cosa es la libertad Y otra cosa es Por ejemplo En Estados Unidos Tú te encuentras Con un policía Jugando basquetbol Con un muchacho Y lo suben Sí Y lo suben Pero allá la policía La gente las respeta Claro Aquí están dándole Cocotazo a los capitanes Dentro de unos días Y se ponen a estar con eso Porque no es la misma No es la misma disciplina Te quería decir algo Te quería decir algo Los muchachos están preguntando Escriben mucho Me mandan muchos mensajes Con la guerra de Ucrania ¿Qué es lo que pasa ahí? Con la guerra de Ucrania ¿Qué es lo que sucede? Putin Un hombre con 22 años en el poder Con ráfaga de dictador Se está Se está sintiendo acorralado Por la OTAN Y por los Estados Unidos Y no puede permitir Que le sigan Lo sigan cercando Él entiende Un individuo ya Debe tener problemas de paranoia Él entiende Que lo están cercando Y que las ciudades Aledañas Pues se la están tomando Y desde ahí Podrían bombardearlo En el futuro Él prefiere atacar a él Él prefiere atacar a él Por ejemplo Él dice que Ucrania Está demasiado cerca De él Para no ser de él Y que hay territorios Que le pertenecen a la Unión Soviética Y hay territorios Que le pertenecen a la Unión Soviética Que pertenecían a lo que era La Unión Soviética Lo que era Y él está tratando Él está tratando De recatarlo Por ejemplo Para que tú tengas una idea ¿Para qué él quiere a Ucrania? Para si un enemigo Le va a marchar Y él no tiene a Ucrania Mokú queda a 400 millas Pero si él tiene a Ucrania Le queda a Mokú A más de mil millas Ser blanco De cualquier ataque Es medio paranoico Lo que tú estás diciendo No, no Porque tiene 22 años en el poder Y encerrado ahí con un poder Tú tienes que ser un tipo Con la mente muy clara Para no ponerte loco Él quiere entonces Evitar Que cualquier ¿Verdad? Sí En Ucrania Sea la sede Para sus enemigos Exactamente Ese es Porque la OTAN Inmediatamente Ucrania Entra a la OTAN Comienzan a llevar armas Lógico Y él se va a sentir Pero la guerra arrancó Y hay bajas de los dos lados Y probablemente Eso no se detenga La consecuencia Para nosotros Exacto ¿Existirían consecuencias Para la República Dominicana Una guerra tan lejos Luis? Grave Grave Y te voy a explicar por qué Cuando a un país desarrollado Le da gripe A nosotros nos da neumonía Esa es una frase Que siempre se ha dicho Entonces nosotros No tenemos petróleo El petróleo está en esa zona Cuando al dueño de la casa Le entregan la factura Una pata al perro Una pata al perro Entonces Llega un río Claro Wow Que jau del diablo ¿Qué pago? Ya No tiene la culpa El perro siempre ladra Ya está el delibro Y pasa de lado No se puede ir a un del doble No se puede ir a un del doble Entonces esa es la situación El petróleo Bren Que es el petróleo Que se cotiza en Europa Ya se disparó Ya está en 130 dólares Es importante que se sepa A qué se debe ese nombre Del petróleo Bren El petróleo Bren Es un ave Un ganso Que hay en el mar del norte Que tiene ese nombre Le dicen Bren Goose Y por eso Ese petróleo Bren El de Estados Unidos El que se cotiza en Texas Recordarle a la gente Que el petróleo Se compra a futuro A futuro Tú lo pagas hoy Y te lo entregan después Oye el problema Ay mamá Lo que pagaron antes de la guerra Lo van a recibir a otro precio O sea Se descontrola Mucho lo que es la Según estaba leyendo Y estoy viéndose Las monedas Lo Bitcoin Todo siendo moneda Están cayendo Están desplomados El stock Las acciones de muchas empresas También Goalby ¿Cómo va? Goalby A Goalby no le pasa nada A Goalby blindado He blindado He blindado Con más fuerza Por eso pregunté Con más fuerza Esa parte no la dije Y cacao Y cacao ¿Y por qué tú no fuiste a Dubái? Exacto Con tóxico Líder Y una amenaza muy contundente Que lanza Putin Diciendo que cualquiera Que considere interferir Que se prepare Que ya todas las decisiones Importantes Fueron tomadas Pero tú sabes Por qué él lo hace Que el que se meta Tiene problemas conmigo Porque tú sabes Que él con quién Que él cuenta Es con China Que él cuenta Es con China Que él cuenta Que está calladita Pero han encontrado El escenario Mira Boli Putin encontró En un momento De deterioro De su imagen Un escenario Para crear un patriotismo En el área Los presidentes Le gustan las guerras Y sobre todo Cuando están decayendo Contra quién Contra quién está peleando Contra Biden Que tiene tres días ahí Y se va dentro de dos días Él no tiene 22 años En el poder 22 años En el poder Él nada más sale muerto De ahí Entonces de la manera Que él se está manejando Ya esto no lo para nadie O ceden O él llega hasta el final Y Estados Unidos Tiene mucho que perder Porque Estados Unidos A Biden No le va a perdonar Una guerra Porque quién es Biden No me entiendes Es uno más Estados Unidos No se puede meter en esto De que voy a mandar tropas No, no Que tiene que mandarlo obligado Porque la OTAN Tiene que salir Tiene que mandarlo obligado Ahora Estados Unidos No aguanta un atentado A Nueva York No, no lo aguanta Estados Unidos No aguanta un atentado A Boston Y sin embargo Esos tigres Están acostumbrados A que le tiren bombas Y a fajarse Con todo el mundo Y que le cierren el gas ¿Tú te imaginas Que a Estados Unidos Le cierren el gas? En Estados Unidos Hay un apagón De cinco minutos Es una catástrofe Y oye lo que él dice Enfrentarán Consecuencias mayores Que cualquiera Que hayan enfrentado En la historia O sea que Él está dispuesto A lo que sea Estoy diciendo El rejema A usted le dio miedo Prepárense Para lo que viene Mira, Boli Oye esto Tú sabes que hay Código de la calle Hay un código de la calle Que debemos escribirlo Sí Que no es ni el código penal Ni el código laboral Ni el código La regla de la calle La regla no escrita De la calle Hay regla no escrita De la calle Entre los tigres Que hay que respetarlas Por ejemplo Yo le digo a Yo llamo a un amigo Aló, fulano ¿Qué tú vas a hacer Esta noche? Oye la pregunta Que yo le hago Aló, ¿qué tú vas a hacer Esta noche, Manuel? No, nada Vamos a beber un trago Y el tigre me dice No, yo no tengo dinero Si yo le digo Vamos Ya no hay que hablar más No Ya no hay que hablar Ya no hay que hablar Y salimos a beber El trago Cuando llegue la cuenta No hay que hablar Yo no te puedo mirar No No Pasé Te pasaba vergüenza ¿Qué significa el vamos? ¿Qué significa el vamos? Yo resuelvo No hay problema Estamos open O sea, eso es un código Código en la calle Que tú Que no hay que explicarlo Que no hay que explicarlo Porque es muy duro Para un amigo Que llega Y cuando llega a la cuenta El tigre comienza a sacar Los cuartos al paso Colado Comienza a sacar Los cuartos al paso Y tú que él sabe Que tú no tienes Que estás ahí al lado Porque eso se habló temprano Pasa tu vergüenza Código de la calle A la esposa Tú no le marchas nunca A la noviecita Tampoco A una cosita Que a los locos Tú le preguntas Ven acá Tú estás con fulana todavía No Le voy a marchar Sí Un código de la calle A la esposa nunca Hay hombres que tienen una novia Que esa es su novia Esa tampoco Esa tampoco tú le tocas Una vainita En una discoteca Luisín ¿Tú te acuerdas De la jeva de playa? Sí ¿Qué vaina? Sí ¿Tú sigue con ella? Es con un permiso Exacto Sí, porque un archivo Es un anuncio Oye Me la encontré en Sambra Me dio su número ¿Qué es lo que? Lo de ustedes fue profundo Tú la piensas reactivar Porque si tú me dices Oye, estoy saliendo Tú la tienes nómina todavía Sí Es verdad Es verdad que hay unos tigres O había antes Que tienen una nómina De mujeres que no son de ellos Sino que Les pasan una cosita Un susilio Un susilio El mismo líder Mira, claro, claro Hay muchachas Él lo aplicó con monto ¿Y por qué tú crees Que yo lo estoy preguntando? Una nómina tenía Hay muchachas que hay que ayudarla De por vida, vitalicia Sí, porque se lo ganaron Sí Ya tú te lo ganaste Bueno, buena gente Entonces Solamente choca eso Con otro cheque Que te estén dando Exacto Tú sabes Porque uno tiene su computador Y a veces ya está cobrando En otro sitio Exacto Si no Tú la tienes Entonces tú me preguntas ¿Atrá de qué? No, eso con una pensión Eso está ahí Código de la calle Código de la calle Si tú andas con un tipo En el carro de él Y se encuentran con dos tipos Tú no puedes enamorarla Que esté más buena No Coño, tiene que tener una pausa Tiene que tener Primero que él elija Una pausa Exacto ¿Cuál te gusta a ti? Repete el que anda pagando Exacto Usted tiene Igual que Cuando El que anda pagando Tú tienes que dejarlo Que hable adelante Si usted no anda pagando No quiere saber más Que el que anda pagando Generalmente El que anda sin cuarto Ha leído más que el otro Si tiene cultura general Pero ni un peso Entonces Quédese callado Y no se haga el gracioso A mujer que se le deposita Es el primer piropo Es el primero ¿Qué hay que hablar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Analízame Se depositó Arrancó piropiándote Muy bueno Vos no puedas venir Y que Ay ¿Y qué tú pretendes? Adiós No al revés ¿Qué pretendes tú? Y él se depositó Te agarró la mano No le pregunte ¿Por qué tú me agarras? El primer piropo El depósito El depósito Ya te piropió Es un detalle Es un detalle Es un detalle Es un detalle Sí Él te depositó Ya te piropió Y si la amiga le pregunta Él ha tenido detalle contigo Tienes que decir Sí Él es muy detallista Muy detallista Típico Regla de la calle Para las mujeres Código de la calle Dale Sí La pastilla Si un hombre te invita A una discoteca Y te pregunta ¿Qué tú quieres tomar? Dile lo que tú quieras ¿Cómo así? Claro Nadie conoce el bolsillo ajeno Hay mujeres que salen Hay mujeres que salen con un hombre Que le invitan Sí 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 Y yo vengo a decir que Yo quiero una champaña Tú eres una mujer considerada ¿Qué tú bebes? Yo bebo romo Tráelo A mí dámelo con refresco Para que vaya más Exacto Siguiendo Siguiendo Código de la calle Si el que está pagando Bebe ron Sí No beba wiki Y de ahí para abajo Es el techo Ese Ya Bueno pero Manolo Es el techo Y de ahí para abajo Eres romo para abajo Nada mal carón Tráelo Tú tienes más yuga ¿Qué? Que se te vaya de abajo Dos vasos Dos vasos ¿Cómo es? Tú tienes un vaso ahí ¿Para qué me eches? Es bueno Es el romo Es el mejor Es el mejor Y viene Y viene El camarón Y mete la pata Perdón A usted le gustó un wikisito Me gustaba No Me está subiendo la presión Hoy estoy en romo Lógico Claro Código de la calle Tiene que darle buena propina Al camarero Si vas a volver Si no Tú no le das nada Tú no le das nada Y al parqueador Y sobre todo A los camareros Que te orientan El que te dice Mira Hay tres mujeres solas Esa no Porque se da un capo Hay camareros que hacen eso Lógico Sí Se sabe en el itinerario Esa no Porque se da un capo Sí Le dice Mira A mí que me dijo Allá afuera está tu cuñada Con tres amigas Bien las amigas A mí camareros me han salvado vida Camareros me han salvado vida a mí Ya yo con la jipeta Aprendía para llevarme una amiga Me llaman Al favor Digo a mí me pasó en Venezuela Te voy a hacer un punto en Venezuela Yo llegué a Venezuela Me metí en un hotel Todavía no estaba así Tan La crisis tan grande Pero andaba con un par de amigos Me metí en un hotel Desde que llegué Al que me agarró la maleta Treinta dólares El otro Cinco Cincuenta dólares El otro Cien El otro fue Me fui a bañar Y cuando bajé Digo Dame un sitio Para beberme un trago Cerca de aquí Me dice El tigre Que yo le di le cincuenta Bébetelo aquí el trago Digo ¿Cómo que me lo bebo aquí? Si tú quieres alguna muchacha Yo te hago una diligencia Bébetelo aquí Que los que te van a atracar Están aquí adentro Digo yo ¿Cómo? Pues si cuando tú llegaste Sacaste dinero Y se movilizó esto aquí Digo ¿Cómo? Me dice Bébetelo aquí Cualquier cosa Yo te la busco Y quédese aquí Al otro día Cambié el vuelo Código de viaje Código Código de la calle En viaje En viaje dale Todo el que va a Colombia Por primera vez Tiene la idea ¿Verdad? Que vamos con todo Sí Cartagena Los tigres Con las mujeres La vaina Yo que tengo rato Viajando a Colombia Sí Yo no voy Yo me quedo en esta Prétenme la cartera Y los celulares Le cojo la cartera Y los celulares A los tigres Váyanse vagabundear Lo durmieron a los tigres Lo durmieron Las mujeres se ponen Unas vainas Unas vainas En los senos En los senos Que se duermen los tipos Los tipos atracados Los tigres meten la nariz Por ahí Pero en el día de nosotros Hubo uno que le dieron su golpear Dos mujeres Sí 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 ¿Cómo? Sí Los hombres saben Que hay hombre que se envica Es un código Se envica Si ya que usted fuiste En vagabundería ¿Cómo la vaina en los senos? Échate 100 dólares Échate 100 dólares Deja la cartera Deja el celular Quítate la prenda Déjate los 100 dólares Nada más Que tú vas a usar Sí Salí con peso Porque mejor no se queden Soteles acostados También como hice yo Ey Andá con tu Y también Andá con tu seno de cabecera Oye que pasa Se ponen algo Luis ¿Cómo la vaina en los senos? Una brundanga Una brundanga Entonces tú también Sabes a una vaina Y después del beso Siéntese dulce Al primer sitio que tú vas Coño fracasé yo ¿Qué pasó? ¿Eso fue lo que pasó? No, no A mí me pasó Con mi esposa Coño eso fue Que se puso ella Coño yo firmé ese cheque así Eso Y uno firma Y de todo Y retira de cajero Y de retira de cajero Ay, ay, ay No, no, no Yo voy a averiguar eso Averigua Yo voy a oler bien En esa zona ¿Cómo que se llama brundanga? Sí Yo no sé lo que ella hace Yo lo que sé Que me puso a firmar A ver, mira Tú vas a estar en la casa De uno atrás Un código Código de la calle Código de la calle Código de la calle Amiguito Si tú estás becado Te toca hacer Cámara de vigilancia ¿Cómo así? Claro Me invita Luisín Me está dando todo Estamos en un grupo Pues yo sé que tengo que decirle No Cuidado Cuídate Párate Yo tengo que estar vigilando Porque el que está pagando No está entusiasmado Y le protege al que está pagando El que está pagando No puede estar tenso No Para eso está No, para eso El becado El becado A ti le toca hacer Cámara de vigilancia Sí Ahí viene, ahí viene Se va a sentir en la mesa No le mande trago a esa Sí Que esa bebe Y no se ablanda Porque hay mujeres Y si tú ¿Cómo hablo de las mujeres? Tú le das alcohol Y alcohol Y te siguen viendo feo Normal Mujer que después de dos botellas de virus ¿Usted sigue viendo feo? No le siga brindando No Pero si te estoy viendo bonita Es pelando Hay mujeres que el romo Me voy a aflojar No la aprietan Es pelando Tú le das mucho alcohol Y después Ponen el seguro de niños Ponen el seguro de niños El seguro de niños Código de la calle Ajá Que aquí Aquí, aquí Entre nosotros Hay un violador de eso Un violador del código Ese código Lo violó Y lo pagó caro Y lo pagó caro A los clavos No se llevan Todas las mujeres Es verdad Ay Si logramos Hacía un clavo Clavito Logramos Hacía un clavito Explica que es un clavo Explica que es un clavo Que ustedes lo tenían Un clavo Es un sitio público Que va a poca gente Exacto Casi secreto Casi secreto Va a poca gente Medio guillado Los mozos no ven televisión Exacto No hay farada La luz esténue Nadie te va a pedir fotos Exacto Que las cuentas Te las llevan todos Después del fondo De la vaina Hay otro fondo atrás Exactamente Y la cuenta te la llevan Touch Como Touch Te la pasan Y tú la sientes Y se la cuentan Los vehículos Los vehículos Se parquean Un kit más para allá Que no te encuentran Entonces cuando nosotros Estábamos en Perdón de la Hora Hubo Violaciones A esos códigos A esos códigos Sí Se publicaron Los clavitos Ya sabemos Que no fue Naboro Porque Naboro No estaba en esa época Ni Manolo Ni yo Manolo No estaba en Perdón de la Hora Sí yo estaba en Perdón de la Hora Pero no estaba en eso Había un hotel Había un hotel En la Tiradente Que era un clavito Que tú te parqueabas por atrás Por atrás Además nunca te encuentran En el gimnasio cruzado Está cerrado No no y el dueño El viejo Fantasy El dueño le prohibió El clavio no está cerrado El de la Tiradente ahí El de al lado de Plaza Narco Sí No no está cerrado Claro Está abierto Tiene otro nombre Tiene otro nombre Ahí se ha gozado Luis ahí se ha gozado Claro Pero los Iban para el cine Se parqueaban ahí Porque ellos tenían un cine Que estaba el Plex Pero el Plex Ahí pasaba Pero el parqueo De esa torre Por sí Sí Habían que El El Los mozos Estaban entrenados Para no conocerte Exacto Figuras públicas Iban Iban señor Entonces tú le decías Tú no me conoces Yo te conozco Pero tengo instrucciones De no mencionarte el nombre Para que te sientas tranquilo Entonces violaron eso Y dañaron el lugar Dañaron la vaina Dañaron Hasta el gozo Llevaron ahí También entrenado Que conoces el código Que tú llegas Con una muchacha Y él comienza a decirte De todo lo que está ahí No señorita No tenemos de eso No, no No lo tenemos No, sí Porque ya tú le he entrenado Dile que tú Para que coja el plato El plato más barato Lo que hay No, dama No hay No tenemos langostas Y el tipo sabe El tipo está tan entrenado Que sabe Cuando tú andas con cuarto Y cuando tú no andas con cuarto De acuerdo Como tú lo saludes ¿Cómo así? Claro, porque tú llegas Cuando tú llegas muy simpático Que estás medio arrancado Cuando tú llegas simpático Y entonces él sabe La muchacha dice Claro Tráeme un Un trago de colores Eso ha quebrado gente Eso ha quebrado Eso ha quebrado más gente ¿Y a quién fue Que cuando lo llevó al clavo? Sí No ¿Quién habló? Era yo No Yo nunca supe Donde ellos se metían Yo no me iba Yo me iba Ay, tú un día No Un día lo encuentro yo allá Echando gasolina Porque eran una bomba Eran una bomba Hermano ¿Qué tú buscas? ¿Qué te andas gasolina a las 2 de la mañana? A él le gusta la bomba ¿Él le gusta la bomba? Papá que ya la había echado A ti te gusta la bomba En la 26 Había un sitio Rumba Café Te van a escribir De los gordos Sí, hay 27 Rumba Café Yo iba Oye, yo pasé Entre Gómez Entre Gómez Hermano, ahí había unos tragos de colores Que las jóvenes te pedían ese trago Hay uno verde ¿Qué costaba? Y que ella nada más bebía en eso Dice que de menta ¿Quiere beber? Porque tú Galán al fin Tú le brindabas una Sí Me lo hicieron en dos sitios Pero el de Rumba Humidori Una vaina así Humidori Sour Cotaba más que el litro wiki Cotaba más que el litro wiki Dice que esa menta Sondia que se iba a donde Dice, muchachos Vamos a buscar cuatro mentas Vente guardia Vente guardia Entonces, se abusa mucho Y también está Que a veces el tipo Se colina con el camarero Y él sabe Cuando el tipo tiene rato Brindándole a ella Ella no nada Él le dice Traele el alma secreta Púapete Entonces el tipo le trae un trago Que de ahí Para la mujer de brinca arriba Que no sabe de ella Que ella no sabe que Ahora hay mujeres Ahora hay mujeres Tan verduras Que se bebe esa Y ella te vira a ti Por último de los códigos Código Que la sienten en la pierna No Si estamos compartiendo Verdad Exacto Estamos compartiendo Verdad Tres mujeres Cuatro mujeres No elija tú tan rápido Deja que sean ellas Que decidan No jale No jale Si la sienta ahí Orgánico Orgánico La ñeñequea La ñeñequea Y la noche entera Con la ñeñequea El código De la calle El código De la calle Da un plazo De la llegada A cada quien Se lesiona ¿Cómo es? Cuando llegamos Exacto Que estamos Todo el mundo Todo lo que te esté acotejando Esta no es hora de seleccionar Deja que pasen dos hijos Y que llegue todo el mundo Y que las muchachas Se muevan Que dicen los tigres Que cuando ellas van al baño Y regresan Ahí que está la decisión Sí Pero te digo una cosa Para el hombre El gira de estiempo Es menos traumático Que para la mujer ¿El qué? Para el hombre El gira de estiempo Es menos traumático Que para la mujer Porque el hombre Se puede devolver Tú puedes ver Un grupo de cinco Y empezar a cortejar a una Y cuando lleguen las amigas Te gusta otro Y tú cambias Nadie dice nada Porque lo hago una mujer Para que tú veas Que conozca a tres muchachos Y que se deje enamorar de uno Salga Se ve tres besitos Y que la siguiente semana Conozca el coro completo Y el que le guste sea otro Tiene que quedarse ahí Entre patre no hay No hay derecho a pataleo ¿Cómo es? ¿Son ustedes tres? No, no Tú andas Yo me quedo afuera Chequeamos Es el perrito Que saca la cabeza Uno del grupo Se esperó con ella Y ella no quiso ¿Pues te va? No, mi rey No puede romper Ah, porque tú fallaste Te adelantaste Tú no puedes romper el coro Tráeme la cuenta Sí, porque No, no Aquí no nos vamos Papi Porque es que tú Te adelantaste Ya tú no tienes derecho A pataleo Acepta la derrota De una vez Esto está aburrido Esto está aburrido Aburrido La mujer tiene que quedarse Y entonces Resulta que la líder Yo me voy Y cuando ella dice Me voy la otra Pues vamos Andamos contigo Hay que cuidarse con eso Pero si a mí nunca me ha pasado Dije que yo he ido a un baño Y dije que una amiga Diga Señora, a mí me gusta el fulano Ustedes cojan la cosa ¿Qué no? Nunca en la vida Ah, no ¿Y con quién es que tú andas? Pero la mujer Es que la mujer Van al baño decidir A ti cuál te gusta Es que yo siento Que eso se da natural Como que cuando Hay un grupo Pues si a una mujer le gusta A uno en específico Como que la mujer Se muestra que es el que le gusta O sea, no hay como que Hablarlo entre ellas Sí, pero si tú andas Con un hombre bruto Los tigres hay que hablarle claro De una vez Exacto Y a las amigas Hay que hablarle claro también A las amigas que te vuelan Ten cuidado Ten cuidado Que es el mío Sí Ríferlo, ríferlo en el baño Te vuelan ¿A ti no te han volado Amiga tuya? No, hija ¿Y qué amiga que tú tienes? ¿Tú tienes amigas? No, pero son Cambia tus amistades ¿A ti te han volado Amigo, tú y yo No, cambien ustedes Sí ¿A quién no le han hecho? Y a mí también ¿Te han volado? El mismo amigo Increíble No, yo sí he tenido que decir A otra mujer No, mira, a ese le gusta Por ejemplo Si tú y yo andamos juntos Y yo sé que a ti te gusta a alguien Y viene una muchacha Y me dice Dice, ven acá hay Luisín Y yo, no, espérate A Isaura le gusta a Luisín Entiendo O sea, eso sí Yo me ha tocado decir Pero yo decidí Que es el mío Sí, sí Aquí se respeta Aquí se ha respetado Que por cierto, Luis Tú nos viste el regalo De Isaura ayer Yo lo vi Yo lo vi Se merece más que eso Sí Se me lo merece Hace muchos años trabajando Levantándose temprano Fajá Que Dios te lo bendiga Amén, gracias Que lo sepa Se lo tiene bendecido Sí, pero bueno Que lo sepa Es bueno decir que Claro Déjame decirte Déjame decirte una cosa Pero Luisín Te digo una cosa Él tuvo ayer que O no defenderme Porque no es una defensa Pero poner Poner clara Unas cuantas personas ¿Por qué? Porque la gente entiende Que Primero yo produzco Para comprármela Pero no, no, no Mi amor Déjame decirte lo que Segundo Es llevar mi carro Y pagar una pequeña diferencia Ya No, 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 no Mira Y yo tengo 20 años Bien montada Y así fue que él lo hizo ¿Cómo así? Él llevó tu carro Y pagó una pequeña diferencia Pregunto para el señor Que era uno que Yo estoy hablando de mí De mí Yo estoy hablando de mí Además De mí ¿Cómo lo hizo? Lo que yo decía en el grupo Yo hablo de mí Nosotros estamos en un grupo Un módulo freco Que cuestionó a Isaura Yo le dije Mira mi amor No, no Él dice Wow Una Mercedes Yo le dije Mi amor Por favor Pero Yo ando en uno Tienes 20 años con un Mercedes Usando un Mercedes Yo he trabajado con Luis Ella no es viejo No, no es viejo No, no es del 2018 Mi amor Es viejo Mercedes 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 Son los del 2021 Mira Lo único sagrado Que hay en el mundo Es trabajar Oye lo que te voy a decir El que se levanta A las 5 de la mañana Diablo Para salir para un programa Cambiarse Maquillarse Prepararse Físicamente Pasarse el día preparándose Dejándose de dar gusto Dejando de comer Cosas que le gustan Para mantener su físico Claro Preparándose intelectualmente Que es lo que no merece Exactamente Ahora es diferente A una mujer Que se me aparezca En un Mercedes Benz Levantándose a las 2 de la tarde Resacar todos los días Trabajando de los 15 años No, no Entonces eso hay que respetarlo Que lo hablaba con Larimar Allá afuera Que me importa que lo tomen a mal He tenido la oportunidad De dejar de trabajar Desde que empecé a tener pareja Porque siempre me han dicho Si tú quieres no trabajes Y yo siempre he elegido Seguir trabajando Lo que tienen que elegir Las mujeres Prepararse Y seguir trabajando Y es bueno decirle a la gente Lo que representa Estar en un programa como este En términos económicos Aunque no sea de salario Y un compromiso del dueño Entender que el que está aquí Tiene un estatus ya Por estar aquí Claro Y es que mantenerlo Y entregar los bonos Tú en las reuniones No hablas Y cuando Y cuando Y cuando te dan un chancecito ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres decir? Que hay un estatus Que tienen estas mujeres Y estos hombres Que están aquí Que es un compromiso De los propietarios De este proyecto ¿Cómo quieres decir? Que hay que mantenérselo Allá arriba Y subirlo Y subirlo Pero me quieres decir No complicarlo Mantenerle ese taco Lo bono no es una vez al año ¿Qué es lo que se da? No ¿Esto quieren bono cada tres meses? Eso es No una vez al año ¿Eso es a dos veces al año? No entre gente No es vendiendo No, 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 no Se van a trabajar con los corripios Para ti normal ¿Cuántas veces harías? Vete para los corripios No dan nada Cuatro veces Trimetral Trimetral Sí, treves Ahora viene semana Vete a trabajar con los corripios Que te dice Este año no ha ido mal Y él cambió el Y Corripio te dice Este año no ha ido mal Y él cambió el Y Mira, te quería decir Yo le voy a dar otro enfoque A lo de Peperoni ¿Qué pasó? Es bueno que la gente sepa lo siguiente Los restaurantes de clase alta Del país Porque no voy a mencionar Peperoni solo Aquí hay siete u ocho restaurantes De los que yo particularmente He sido de los fundadores Porque una de las cosas que a mí me gusta más Es ir a buenos restaurantes Desde muchachos Y mi esposa le gustan también los restaurantes Y coincidimos Y lo que se va a gastar Que se gaste ahí En vez de viaje Yo prefiero eso En vez de sal Come bueno Y para hacer un buen ambiente Porque no es comer tan bueno Es el ambiente que hay En esos lugares El dueño Tiene la capacidad de recibir Cincuenta familias Aquí hay cincuenta familias Que andan los siete restaurantes 50 familias ¿Qué pasa? Un sábado Esos tigres que gastan dinero Los que gastan cuarto En los restaurantes Un sábado Hay dos o tres mesas Con muchachas Que no acostumbran a ir O jóvenes Que no acostumbran a ir ¿Tú sabes quién es Que le mete la presión Al dueño Al dueño Al restaurante? Los tigres Que gastan cuarto ¿Saben cómo le dicen? Está dañando el restaurante Al dueño No sé si ustedes me están entendiendo Claro Los que frecuentan Que gastan su cuarto Son los que no le gusta Que vaya gente rara Como ellos le dicen Y el gerente del restaurante Que no le importa Que vayan tres muchachas Se sienten Gasten diez mil pesos Eso no importa Pues un ratico Dos horas Un problema De racismo Ni de clasismo Por eso No, no Es a los tigres Y a las esposas de ellos A los cincuenta ricos de aquí Es que no le gusta ligarse Yo he visto esposas Para vaciar una mesa Pero ¿Tú sabes lo que le dicen? Dile a esa mujer que se vayan Que se vayan ¿Tú sabes lo que...? Porque el marido Lo está mirando la mujer Sí Está por el bandido del marido Ah, ¿y qué va a ser? El marido El hombre es hombre Tú bien sabes Tú bien sabes Que ellas culpan a la otra No te culpan a ti nunca A ti nunca te han culpado ¿Tú sabes...? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Tú sabes lo que hacen? Es el momento de lucir ¿Tú sabes lo que hacen? ¿Tú sabes lo que hacen? Esos cincuenta tigres Que gastan su cuarto ahí Porque la cuenta le hace cien mil pesos Y pasan una tarjeta Entonces se sienten dueños del restaurante Llaman al gerente Yo vine el martes Con dos amigos Y vi tres chopas sentada ahí Oye Esa es la verdad Oye El gerente le dice No, pero Esa muchacha Una trabaja en el banco No, 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 no Oye, están dañando el restaurante Lo amenaza Y llama al dueño Están llamando al restaurante Están dañando el restaurante Es más, es más Oye bien lo que te voy a decir Yo no vuelvo Y le meten una presión A la gerencia del restaurante Porque es bueno que se sepa Es bueno que... No es que el restaurante es tan fino Que no le gusta que entre... No, no, no No es que los 50 ricos Que van ahí Son los que ponen las reglas No estoy defendiendo el restaurante No Estoy diciendo lo que es Porque yo he estado ahí sentado Lo que sucede en varios Sí Claro Una mesa de pelotero Se sientan Esos ricos Le dicen No, no Pero cuando los peloteros se vayan Yo voy a ver quién es que te va a gastar cuarto aquí Sigue le haciendo coro a todo eso negro Así es que le dicen Y el tigre le dice Pero mi hermano No, no, no Pues está bien El cumpleaños de la hija mía Era aquí el sábado Yo voy a coger mejor para Me la llevo para Florida Eso es la verdad Y los tigres Que se mantienen de eso Porque esa comida cara Nada más se la compran Esa 50 gente Porque te la cobran 10 veces el precio Y el que la paga 10 veces el precio Se pone exigente Y le meten una presión al dueño del restaurante Y tú estás chopa Vea que hay que Y Y Además que esas mismas 50 familias Se van rotando Cierra esa discoteca Le abren otra A las mismas 50 familias Vea acá muchachos A los hijos de esas 50 familias Claro Cerraron esa Van a otra Cerraron esa Van a otra Entonces Se van moviendo Se van moviendo Igual que los restaurantes Son implacables Hay pocos restaurantes Que han durado en el tiempo Yo quiero que tú sepas Claro Claro Yo quiero que tú sepas Que en la calle Ni los precios Hay cuatro tipos de gente Ni los precios asustan a la gente ya Porque hay muchos chipeos Hay mucha vaina Hay muchas falsas Maneras de buscar cuartos ya Hay cuatro tipos de categorías De gente que van a los restaurantes ¿Cuáles? El rico con brillo ¿Cuál es ese? Es un rico Que tiene brillo La piel rosada Y apellido El pelo es latinado Para nadie Porque es rico Tiene apellido Y tiene brillo Sí Es rico y lo es ese Rosadito Luis Unos niños Gerber Los niños parecen de compota Sí Bien conmigo No hay una cosa más linda Que una mujer rica Embarazada Dios mío No se le hecha la nariz Y entonces son azulitos ¿Y tú dices qué es esto? Y no le salen el pinillo Se sientan ahí Ese es el rico con brillo Sí Existe el rico sin brillo Ese pasa mucho malos ratos Sí porque lo confunde Tiene que aclarar Porque no tiene apellido Pero es rico Oye Manolo Oye Tienen que demostrar que es rico siempre Tienen que demostrar Entonces ese tiene que convertir En algunos excesos Está El asalariado con brillo Así Hay unos gerentes De unos bancos Que tienen brillo Sí No tienen apellido Y no tienen problema Hay un vendedor de muebles Que parece que es el importador Claro Un príncipe Además educado Porque déjame decirte una cosa Déjame decirte una cosa Entre esa élite La educación es clave Lo lógico Clave Por ejemplo Si tú eres rico Sin brillo Y rústico No entra No entra No puede ser muy rústico Tiene que tener Entonces existe el otro Que es el que más sufre Que es el asalariado Sin brillo Bien Ya Ese gana bien Guay Por eso sí lo han devuelto Y recibe Fiesta privada Y recibe Y mi consejo final Ya para eso Que hagan una especie de club Que hagan una especie de club Porque eso no se va a parar Es que los que gastan cuartos No quieren esa gente ahí No es el restaurante Es ellos que no los quieren El abuelo dijo el otro día No vaya No vaya Es que es su público No Esa vaina es de esa gente No vaya Ahora la muchacha está demandando A Pepperoni Vamos a pensar que gana Eso no es ella Pero que no joda con eso Hombre Mi amor Mira te voy a dar un consejo ¿Cómo se llama ella? No yo no sé No sabe ¿El marido que suena? La de Pepperoni La de Pepperoni La de la trenz Coño salimos de Santa Aria La que le di en la pecosá Ahora vamos a bregar Mi amor Ten orgullo Donde no te quieren No vaya Exactamente Te vas a ver muy fea En un tribunal Diciendo A mí no me dejaron entrar Nadie te conoce No te expongas A que te depreciaron Deprecia tú Esa maldita gente Tú no andas con tu cuarto Tú andas con tus cuartos legales Cruz el Fajal Es una doctora Fajadora Por eso Y hermosa también Y bella Muy educada Qué hermosa Ella es muy hermosa Es verdad Es hermosa Y educada Lo poco Lo poquito que le escucha de hablar Se le ve que es una mujer muy educada Tú dices que es hermosa Es muy hermosa Enséñame la foto Es que tiene un estilo particular Con sus trenzas Que quizás a ti no te gusta Pero es una mujer hermosa No a mí me puede gustar Pero no digan Qué hermosa Sí, es hermosa Es hermosa Pero independientemente De que lo sea o no Yo lo que siento Es que hay un force con la vida Con ella Ella no ha hablado nada Ella tiene miedo De decir que la dejen tranquila Que ella no quiere problemas Está bien Pero oye, oye, oye Yo le digo a ella Siendo hermosa o sin ser hermosa Tenga orgullo Cuando usted no la quiere No vaya ni insista Ahora va a condenar el restaurante Porque no te dejo entrar Y yo traje el cabrón De Pepe Peroni De Pepe Peroni Es bonita Luis Sí, ella es bonita Bueno, si hubiera participado En el concurso contigo Te gana Déjame ver la foto Que tú le señales Tienes que ser bonito Obligado ahora Pues si no tú eres racista ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que me están vendiendo la vaina De que si tú dices Que una mujer no es bonita Tú eres racista Porque el racismo Un chantaje Tienen a unos altos En esa vaina Tú no puedes decirle A una gente que es feo Ni que no te gusta Ah, pero no te gusta la prieta No, no, la mujer mía es prieta A mí no me van a coger chantaje Pero tú tienes que decir Que es bonito Obligado Tú tienes que decir Que es bonito Y no se te alarman A mí me pasó Con lo de la me Y que si hubiese sido rubio Con los ojos azules Y yo dije Yo no sé Si la gente supiera Sí Si la gente supiera Que es débil Como el negro Las macancoas Que ella se come Que le guste el negro Me gusta el negro Y que Casi mismo Me gusta el negro Y que no Que está bien A ella le gusta el negro Y lo que porta Ay, mamá Manolo ¿El escabro y el ripón ¿De quién es? De Peperoni Vamos a ver El escabro y el ripón De Peperoni Uno de los estadios De más prestigio Y exclusivo del país Tiene cupo limitado El estadio Nada más hay palco No hay bliche Ni preferencia Nada más hay palco Los que siempre van Llenan su play Ellos no le importan más No necesitan más Son esas 50 familias El trato exquisito Sí Los camareros Los dan a ribetir Sí, sí, sí La comida llega calentica Sí, sí, sí Ese candibal está full siempre Sí, 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 sí ¿Qué pasa? Usted va a comer gratis Allá ustedes Él 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 Yo sí he gastado Cuarto No le gusta No vuelvo O yo con mi cuarto No tengo que ver con nadie A ustedes le van a dar un año De comida gratis Después de esta promoción Fuck you ¿Quieres 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 cenar esta noche, Peperoni? No, pa' qué Vamos a llevarte Ay, ay, hoy es jueves Hoy es jueves Pues hoy es jueves Ay, los jueves Te pone Peperoni De amor Astivo Ah, que tú vas a cenar con tu familia ¿Tú no hay dos un jueves? No No vaya, no vaya No me dañen Te va a descarriar, te va a descarriar Sí, va un jueves Sí, va hoy No me dañen Vamos, vamos pa' allá hoy Es que ya tú no sales de noche, ¿verdad? Señores Yo no salgo de noche Porque no he encontrado motivo Si va hoy La animal tiene dos amigas Y Sabri y yo vamos La animal tiene amigas La animal, ¿por qué es que las amigas tuyas son tan parecidas a ti, grandotas así? Sí, son grandes Ella parece que ella parece un equipo de baquebol Es como un quinteto La animal tiene amigas también Son chiquitas las amigas y la hermana Sí, pero son bellas Se me ríe así, muchachos Tambalea la cumbre Mira Oye el Laino de Peperoni El Laino Qué chibonete Ya tú sabes Primera base Una mesa ahí Bikini Segunda base con Rizbio En el señor Héctor Martín Ahí tienen papeleta, compadre Que tú te lo encuentras ahí a todito lo que tú estás mencionando Coño, pero No están salteados en la mesa así Allá en el ETA Cuesta Cuesta del juguete Domingo Bermúde Le gusta Perelló Bermúde Y Bonarelli Entonces Osuna Parqueo Parqueando Osuna En la boletería Hay problemas Y se turnan porque así ellos van para su restaurante ¿Qué venden? ¿Qué venden? ¿Qué venden los vendedores del estadio Peperoni? Exacto Venden de todo lo exquisito ¿Qué no venden? ¿Chicharrón de pollo para llevar? No Espagueti en vaso No Morro de bichuela negra No Pollo frito No Sandwich de queso Volcán Locrio No Cativilla Cativilla ¿Qué pasó en el estadio de Peperoni? Unos fanáticos Reservaron sillas de parco Y cuando llegaron Oh sorpresa Di que con esa gorra del Lisey No pueden entrar ¡Qué gorra del Lisey! ¡Qué gorra del Lisey!